La Caja Popular de Ahorros lanzó nuevos créditos para los productores que sufrieron inclemencias del tiempo, pero además continúan las operatorias con el Consejo Federal de Inversiones. Nosotros estuvimos con dos referentes de la Caja Popular de Ahorros para conocer al respecto. ¿Qué es el Consejo Federal de Inversiones? Ya hace muchos años que somos agentes financieros de ellos en la provincia, el único agente financiero del CFI en la provincia, y estamos trabajando con dos líneas muy diferenciadas. Una línea que es la línea de recomerción productiva, con créditos de hasta 1.100.000 pesos para ser aplicado a la producción o a los servicios, y con una línea que surge a partir de tres decretos que dictó la provincia de emergencia agropecuaria para gente que ha sufrido por inclemencias climáticas daños en la producción, ya sea en caña, en palca, hortalizas, citrus, y aranjo. Y esta línea de crédito es muy atractiva porque es una línea de crédito de hasta 50.000 pesos, con un periodo de gracia de acuerdo a la estacionalidad del producto, con una tasa de interés cero para su devolución, y algún periodo de gracia también importante. Esto lleva a que un crédito de hasta 50.000 pesos va a tener un valor de cuota en 36 meses de 1.388 pesos de devolución. No le inhabilita tampoco al productor a tomar otra línea de crédito. Justamente lo que hace la provincia, el CFI, la Caja Popular, es salir a solventar una situación de catástrofe que hubo en la provincia, apoyando a los pequeños, medianos y grandes productores. Porque cada uno de ellos, en su magnitud, tuvo algún daño en esa producción. Ya tenemos 70 o 75 créditos que están en gestión, de los cuales empezamos a liberar los fondos a partir de la semana que viene. Los otros créditos, los que son de recomerción productiva, que hablamos de hasta 1.100.000 pesos, muy atractivos también, con una tasa del 15,5% anual, son tasas que no existen en el mercado, ni provincial ni nacional. No lleva IVA sobre esa tasa de interés, con lo cual el crédito se hace menos oneroso aún, y con un plazo de devolución de hasta 72 meses. Nosotros le invitamos a la población, a los interesados, que tengan una idea nueva, o que quieran ampliar su capacidad productiva, o un proyecto que sea de interés, tanto para la Caja como para el Consejo Real de Inversiones, que se acerquen a nuestras oficinas, en la calle, entrando por calle San Martín, en el segundo piso, que gustosamente lo vamos a asesorar, que le vamos a dar los requisitos, y lo vamos a acompañar en todas las circunstancias. Bueno, Valdez, recién estábamos hablando de lo que son los créditos para los productores que sufrieron inclemencias climáticas, ya sea por sequía, por inundaciones, por granizo, por lo que sea, inclemencias climáticas en general. Ahora, la parte técnica, la parte operatoria, ¿cómo hago para yo poner el EPEC productor? ¿Cómo hago para obtener ese crédito? Si bien es cierto que lo nuevo es el problema del sector agropecuario, no se limita exclusivamente al sector agropecuario. Esto es una línea que data de más de 20 años. Nosotros fuimos en un momento socios, aportamos el capital, 50% del capital, 30% también. Hoy me tocó, desde que estoy enfrente del sector este, operar y trabajar como agente financiero. O sea que la caja vende la plata que coloca el Consejo Federal de Inversión aquí en la provincia. Es importante saberlo, porque hasta el resultado un tanto utópico, si bien es cierto que las tasas son más atractivas y cuánto cuesta el dinero, lo que yo remarco siempre que es lo más atractivo quizás, es justamente que no se trata de un crédito a corto plazo. Quiero decir, esto es un crédito que, como dije hace un momento, la línea tiene más de 20 años. Y eso ya en la Argentina es algo utópico, algo que sostenga en el tiempo. Entonces, creo que es importante destacarlo. Entonces, tiene mucho tiempo. Son operatorios que se van renovando para tres años. Y se siguen renovando, o sea que la confianza está, estamos trabajando bien, altibajos, pero estamos. Con respecto a los requisitos, en la red, aprovecho el medio, en la parte de créditos, en la parte del sector productivo, hay una síntesis, una apretada de síntesis, lo que refleja esta línea, que está muy peor, está muy buena, porque justamente hace referencia a aquel que no tiene idea de esto, quiero que es un microimplemento, quiero que es una pyme, quiero que se trate, bueno, justamente, quiero dinero, quiero entrar, quiero dinero, entonces, ¿qué hago? Bueno, ahí, en la parte baja, dice el primer paso, ¿qué hago? Una nota de presentación, va contando quién es lo que hace, a qué te dedicas, a qué querés hacer, qué pretendés hacer, asignarle valor a esas necesidades, o sea, cuánto es la plata que necesitas, y presupuestar eso, decir, bueno, yo necesito este dinero, y que tiene que estar justificado por esta acción que quiero realizar, o seguir realizando, agregarle una inyección financiera, o que quieras hacer. Bueno, y ahí se suscitan toda una serie de requisitos, que son cosas pedibles, no son cosas que nos están pidiendo, lo que sí distingue esta línea de cualquier otra línea de crédito, es justamente la guía de un proyecto de inversión, de la formulación de un proyecto de inversión, que eso se aporta en forma gratuita, hay un área asignada que le dice, mire señor, usted, su área, su actividad, va a estar reflejada en esta guía de proyecto de inversión, y hay un instructivo para la integración del mismo, y también hay un área que tiene asesoramiento gratuito para aquel que diga, ¿cómo se llena esto? Yo sé trabajar en la tierra, yo sé hacer mis actividades, con las cuales yo me perfeccioné, pero no soy un intérprete de plasmar todo esto, es un papel, bueno, hay un área que se dedica a eso, gratuito, entonces, digo esto porque hay que aclarar, tiene muchísima facilidad, tratamos de ser más ejecutivos en el momento de hacerlo, pero me gusta porque en el momento que me entrevisto con la persona, yo escribo, o sea, no solamente lo estamos charlando, lo estamos escribiendo, ese lleva una copia de lo que estamos escribiendo, y nos vamos mutuamente controlando en cuanto, porque las preguntas recurrentes ¿cuáles son? ¿cuánto demora esto? ¿en cuánto tengo mi plata? ¿en mi dinero? Y yo lo entiendo, y me pongo de los dos lados, justamente, ese instructivo lo armé en base a las demandas en la charla que la gente me va diciendo, entonces armó eso, se presentó, y es como que llegamos de alguna manera a un punto de acuerdo en cuanto a la, a la, a integrar los requisitos que necesitan para acá, hay una línea tradicional que es la que vengo diciendo, la que dije hace un momento, que tiene más de 20 años en la provincia, y se agregó ahora esto, lo latente, el problema, porque es ahora la emergencia agropecuaria, ese tiene otro tratamiento en la parte inicial, la parte inicial es por, creo que lo dijo acá con Tau Rivkin, por la Secretaría de Agricultura en la calle Córdoba 1000, donde ahí le extienden un certificado, previo a eso, hacen una inspección para ver cuáles son las áreas afectadas, cuántas hectáreas, y en base a eso, se emite un certificado de cobertura, para que con ese instrumento se venga la caja popular de hoyos, porque ese, el DNI, es el punto inicial, mire, productor, afectado con esta cantidad de hectáreas, y pretendo hacerme beneficiario de este crédito de 50 mil pesos. Y ahí se engancha con todo, que es una guía resumidísima, para la parte de emergencia resumidísima, mucho más rápido la toma de este crédito, porque justamente es de emergencia, pues si no tiene sentido hacerlo, que justamente este crédito difiere del ingreso a la línea tradicional, que no tiene que ir el Secretario de Agricultura, tiene que ir por acá. Entonces tenemos el urgente que es de la emergencia agropecuaria, que tienen que ir, que tienen que ir Córdoba al mil, y ahí pedir el certificado, hacen todos los institutos, y de ahí se vira. Es la autoridad competente para emitir lo que nosotros necesitamos. Directamente por acá, acá tenemos dos áreas, un área de calificación de la actividad misma, que es el área del CFI, que tiene una delegación aquí en la provincia, y el área nuestra, donde estoy yo al frente, que ahí estamos trabajando con la calificación del tomador de crédito. Gracias. 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 CC por Antarctica Films Argentina